Muy buenas, bienvenidos al canal Cristian11165 Como ves en pantalla estamos en el Football Manager 2017 Lo he comprado nuevo, pero nuevo por 25€ solo Cuando vale 50€ o 50€ y algo en tiendas Pues en físico es una página muy conocida Que tienes muchos juegos a mitad de precio Con muchas rebajas y con el Black Friday ese pues más aún Entonces 25€ es un juego que vale más de la mitad Vale 50€ y algo Vale, pues vamos a ver aquí A ver, mujer Vamos a cambiar los aspectos Vale, hombre nacido Vamos a poner la fecha De mayo Del 89 Esto Vale, vale Vale, 9 de mayo La altura es 90€, casi más alto Peso Dejamos el 79€ Creo que peso es lo mismo General modelo de 3D En tu foto No voy a añadir ninguna foto porque no Porque no tengo ahora foto para añadir Pero bueno Vamos a buscar caras Hostias La estamos cagando La estamos cagando con las caras Vale, vamos a poner una normal A ver si encontramos una Vale, la de atrás está normal Vamos a ver esta Color de ojos azul Vale Zono de piel Blanco, blanco No, pero un poco Así Vale Editar cara Vale Editar cara Vamos a ver Aquí no entiendo nada Delgada Vale Ojos Normales Vale Que más por aquí Abajo Vale Ojos pequeños Vale Inclinación de ojos Lo dejamos así Porque es que yo no sé si notáis algo Pero yo no noto nada Puesto a bajar como está Yo quiero A ver Boca Frente Mandíbula Vale, vale Frente Bajamos así Mejillas A ver Barbilla Vale Confirmar Vale Estilo de peinado Corto Ya puedes poner la cabeza más cerca El pelo negro Vamos a ponerlo Vamos a ir poco a poco A ver si encontramos algún pelete bueno Un momento Algo raro Estamos encontrando Está a tope Pues Habrá que ir buscando otro A ver Vamos a seguir buscando otra vez Vale A ver El siguiente Sin pelo Sin pelo uno Sin pelo uno Pero es que esto no es sin pelo Bueno vamos a dejar En el corto 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 y con esta Si Con esta Vello facial Sin vello facial Yo lo dejaría Con un poquito A ver Por ejemplo Lo voy a dejar En un color Que no se vea casi Porque si se ve mucho Por ejemplo Si estaría bien Pero bueno Lo vamos a dejar sin Sin pelo facial Y ya está Y gafas Pues Pues sin gafas Atuendo Vamos a ir poco a poco Vale Vale Vamos a ver El chándal Que pintas Madre mía No me gusta nada Me gusta más Este Vale La camisa La podemos poner Aceptar Ahí estamos La corbata Si puede ser Ponemos blanca Y el pantalón El calzado Negro A ver La camisa La podemos poner Un poquito más A ver Más oscura No no Mejor como estaba Más clarita Si no Vale Ahí los pantalones Vamos a ponerlos grises A ver He dicho grises Aunque esto no es gris No sé dónde está aquí El gris Pero bueno A ver Esto es negro No vamos a poner negro Negro Que así está mejor Vale Es que negro Negro Queda raro Vamos a poner un poquito Más así Vale Perfecto Confirmamos Confirmamos El El A ver Así lo tenemos Aquí tenemos nuestro Manager Aquí está No va a partir En línea Nunca ha jugado Lo en línea A ver Descargas Que estoy viendo A ver aquí Que tenemos Editor Vale Para ver que por aquí Vale Nada Vale Cerrar Vale 7 minutos Podemos dejar aquí El primer vídeo Vale Solo para elegir Y ver el El entrador Nada más para que lo veáis Porque ahora estoy Intentando Vale Intentando poner Unos parches Un Si Unos parches De Pues de los Logos De los escudos De los Nombres de los equipos De los jugadores Porque hay algunas ligas Como por ejemplo La liga española Que no tiene licencia Vale Porque se la lleva todo E-Sports De FIFA 17 Entonces Con lo que hay Tengo que ir Descargando esto Así que vamos a dejar aquí El vídeo mientras Así que espero que os haya gustado Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo